Siguiente esencial. Es un objeto al que le tengo mucho cariño y que a cada casa que me mudo y a cada lugar en el que vivo me lo llevo. Y es esta claqueta, es la claqueta del IT1. De hecho, todavía tiene las cosas del último día de rodaje de la primera temporada. Es una claqueta que cuando terminas el rodaje se la regalan a los directores y yo me puse muy pesado y Ramón Salazar me la regaló a mí. Pues me encantaría decirte lo que pone por detrás, pero son apuntes de cámara. Es que no entiendo nada. Almohadilla A47-4, 7 barra 31, o sea, que no sé lo que es cosas de cámara. La por entonces auxiliar de cámara de la serie me puso a seguir brillando. Enhorabuena, morenazo. Merry y un corazón. La gente de cámara me suele odiar porque cuando están dando la claqueta yo estoy haciendo cosas tipo... Y esto se pierde entre tanto ruido.